¡Suscríbete al canal! O el hombre del norte Bueno, esta es una película sobre vikingos La verdad es que después de la serie The Vikings Que para mí ha sido de los mejores productos referentes sobre este tema Y ahora la de Valhalla Que es digamos... Bueno, podríamos decir que es una continuación directa O sea, aunque salta unos 100 años Pero bueno, es más o menos... Podríamos decir que sería el epílogo un poco de Vikings Cambiando de personajes y tal Pero bueno, Vikings es el inicio de la era vikinga Y Vikings Valhalla es el final Y esta peli me gusta Porque lejos de meterse en el tema de los vikingos De tópicos Los tópicos de los vikingos de saqueando De tal... No, cuenta una intrahistoria más profunda Que es enfocada en un personaje Que es la venganza Del personaje protagonista Y sobre todo pues eso Como le va... Me recuerda un poco en eso Cambiando un poco el género Pero la de Conan y tal Pues cuando matan a toda su tribu y tal Él se convierte En una especie pues de esclavo Y pues eso le va fortaleciendo Para luego al final vengarse Y esto es un poco... Solo que obviamente más realista Más poco a poco A lo largo del tiempo Y lo que me gusta es que No caen tópicos Porque el tópico en esta película Sería pues Que fuera una venganza Que el... Por ejemplo Contra el que se quiere vengar Pues siguiera siendo por ejemplo El rey Y que su madre lo apoyara Y vemos que hay muchos giros Muchos giros interesantes La historia que vemos que Al final pues eso La venganza de él O sea y la historia que él tiene Obviamente de cuando era un niño De tengo que vengar a mi padre Porque ha matado a mi padre y tal Que su padre al final No era exactamente pues Sobre todo para su madre y tal Pues no era exactamente Incluso para su madre El bueno es el El que para él es malo O sea es como Pues depende de la perspectiva Con la que lo mires ¿No? Bueno esta peli Lo guay también es Que te envuelve O sea Tiene la historia normal Pero luego ciertos planos La fotografía Estos Estos Pero no es secuencia De cuando él tiene como Una especie Los sueños O las visiones Estas que tiene Él Pues cuando Cuando está En trance O Ya digo Soñando Pues son guays Porque Te meten como en el mundo Es espiritual Nórdico Antes justo pues eso Cuando empieza a llegar El tema del cristianismo Esto siempre también es recurrente Y la verdad bueno Para mi el prota es perfecto Y yo de hecho Hace mucho tiempo Digo Ojalá De vikingos O sea una 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 adaptación Una película Y la verdad es que La película La grabó La película perfecta Para mi es De las mejores De este año Así que bueno Compartir el vídeo Darle like Suscribiros al canal Comentarme lo que queráis Y nada Espero que os haya gustado Amigos cinefilos Y un saludo a todos